En el invierno las bajas temperaturas nos incitan a disfrutar sabores y hay una iniciativa por parte de los centros gastronómicos de la ciudad así como se está llevando a cabo el Hot Sale, los Hot Days de la gastronomía. Lorena, ¿cuál es ese plan? Contanos. Aquí estoy Gustavo, miren qué despliegue porque esto es un poco parte de lo que va a pasar en estos dos días en el marco del Hot Day gastronómico que se hacen distintos corredores principales gastronómicos de la ciudad donde va a haber ofertas importantes y bueno, acá ya estamos mirando una muestra de lo que va a ser porque creo, tengo entendido, ahora vamos a hablar con el impulsor de esta iniciativa que no solo atañe a comidas, cenas, almuerzos, sino también a desayunos pero para saber más de qué se trata el Hot Day gastronómico aquí de la ciudad de Rosario que se hace entre hoy y mañana estamos con Felipe Torres, bueno, el impulsor aquí de esta cuarta edición, ¿no es cierto? La cuarta edición, sí. Bueno, oficialmente podemos decir que ya comenzaron los Hot Days y acá estamos, bueno, como bien decías vos, hay realmente muchas variedades de ofertas gastronómicas participando de esta cuarta edición de los Hot Days bueno, acá nos están entendiendo muy bien con algo de desayuno pero realmente a lo largo de todo el día, ¿no? Hay desayuno, meriendas, almuerzos, cenas, dentro de lo que es cena todo tipo de variedad, pizza, empanada, hamburguesa, sushi, asado y bueno, realmente muy muy variada la oferta. Bueno, ¿a dónde nos podemos fijar qué locales están incluidos en estas ofertas y qué tipo de ofertas hay? Bien, sí, ingresando a las redes oficiales del evento que es en Instagram, Hot Days Argentina ahí ingresan, van a ver los más de 70 negocios gastronómicos inscriptos para esta edición y cada uno con su respectivo descuento así que bueno, ingresando ahí pueden ver todo y la variedad, como te decía recién, realmente muy muy variado hay para todos los paradales y para todas las zonas también, ¿no? porque obviamente los corredores gastronómicos más populares Pelerín y Pichincha pero también está el centro, Alberti, Echesortu, Fisherton, Funes centros comerciales cerrados realmente casi toda la ciudad y un poco más también Bueno, ¿descuentos de dónde hasta dónde va? Bueno, uno de los atractivos que tienen los Hot Days es que todos los negocios que participan sí o sí tienen un producto al 50% descuento con lo cual, bueno, nada, es muy importante el descuento así que da para aprovecharlo así que hoy y mañana, nada, pueden salir todos a disfrutar el negocio o el producto que más les guste Bueno, ¿se necesita algún voucher, alguna reserva? ¿Va a decir que se viene en el marco de este evento, de esta promoción o cómo es? No, participar es bien simple directamente ingresás a las redes, que aprovecho para repetirlas nuevamente Hot Days Argentina elegís el negocio o el descuento que más te sedujo y directamente va a salvar no hace falta descargar ningún tipo de voucher, ningún tipo de descuento es bien simple lo elegís y lo disfrutás Esta es la cuarta edición, o sea, ya se hizo otras veces ¿Qué expectativa tiene? Sí, no, muy bien, realmente desde la primera edición que fue allá por 2018, 2019 obviamente tuvimos un parate por la pandemia porque lógicamente los Hot Days hace que vaya mucha gente a los negocios entonces, bueno, se fue cuidando eso por una cuestión de salud pero la expectativa es gigante o sea, realmente los primeros tres eventos hoy siempre se fue duplicando la cantidad de negocios gastronómicos así que, bueno, nada, muy bien y esperamos que hoy sea una noche durante todo el día, ¿no? pero bueno, se suele concentrar más la noche linda para todos los rosarinos para arrancar la semana de una manera diferente Buenísimo Bueno, muchas gracias No, por favor, gracias a ustedes Lore, ¿hasta cuándo dura? Gustavo, chicos ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dura? Hoy y mañana, lunes y martes hasta el cierre de los negocios que será mañana cerca de la madrugada, seguramente Toda la jornada completa desde desayuno, almuerzo, cena para aprovechar los descuentos nosotros ya los empezamos a aprovechar yo tenía miedo cuando le pasó el micrófono de que se me llene el micrófono de la torta esta de chocolate pero bueno, la idea es promocionar y un poco aprovechar un poco las ofertas por un lado está el hot sale a nivel virtual y a nivel gastronómico Rosario se acopla con esta propuesta así que, bueno, nosotros ya empezamos a aprovecharla no sé si lo ven comprobar ya los beneficios si estás haciendo uso de este gran descuento ve un tazón allí con café con leche bien, bien, bien nutritivo para arrancar el Hot Days y claro, imaginate que, bueno en esta ocasión con los fríos que hacen tienen que ser propuestas suculentas yo mirá este tazón además que está decorado todo con el cafecito como se usa ahora, ¿no? con la decoración con una florcita ya me da no sé qué tomarlo ok, Cristian, ¿vos vas a participar? no no, dice no, me pongo que no no está sentado a la mesa dice que no invítenlo, por favor, a Cristian por favor no le queremos sí ahí está, bueno ¿cuál elegís, Cristian? ¿esta con huevo o con el huevo revuelto ahí? todo todo aquella, ya está ¿viste? ya eligió todo bueno, muy bien ahí está son desayuno completo prácticas que el comercio en este caso los gastronómicos realizan para incentivar en días que no son tan llamativos o utilizados la gente se vincula más el fin de semana así que lunes y martes es una buena opción si tenés tiempo bueno como describieron allí tanto Lorena como nuestro entrevistado aprovechar estos días de descuento pasenla lindo y éxitos en esta iniciativa hasta luego